Gracias por la cobertura y nos quedamos con la llegada de Brasil en Imágenes Brasil. El primero que bajó en Brasil es el juvenil, bueno no tan juvenil, 26 años, Nino, defensor central. Todavía no baja Neymar, todavía no sale Neymar, salió Joelinton, Alison Becker, Cayo Enrique, algunos de los futbolistas de la selección brasileña que tienen a Neymar como máxima figura. Gabriel Magaláez, que va a ser titular, Bruno Guimaraes, Rodrigo, aparece el futbolista del Real Madrid, aún no baja Neymar, del bus veremos si es último o si es Fernando Diniz, ahí está Marquiños, el capitán Ederson, es otro que ya bajó del bus, verde-amarelo, del cuadro brasileño. Ahí está ingresando Brasil, Danilo, que está con lentes, Gabriel Jesús, Rafinha, el futbolista del Barcelona, escuchando música, es uno de los últimos en bajar, no aparece Neymar, no lo he visto a Neymar. Ahí están algunos futbolistas de la selección brasileña, Casemiro, el hombre del Manchester United, también Fernando Diniz, ahí aparece el técnico y no lo hemos visto a Neymar, no lo hemos visto a Neymar por ahora, salvo que se nos haya escapado a todos, pero ahí está Rafinha. Estaba primero, estaba primero en la zona alta del bus, estaba en el primer asiento, ahí está Casemiro, a ver, vamos a tener paciencia, a ver, entonces se nos fue Neymar. Se nos fue a todos, se nos fue a todos. Ahí está Neymar, no, ahí está Neymar, ahí está Neymar. Ahí está Neymar, con gorra azul y al lado de Richarlison, que es el último en bajar. Ahí están las cámaras, con las dos figuras, bueno, dos de las dos figuras más importantes de Brasil. Neymar Jr., goleador máximo en la selección brasileña, superando a Orrey Pelé. Por dos, 79 goles. Hasta hace una fecha tenía en los dos 77, hoy 79 Neymar, que a mitad de semana, bueno, en los próximos días anteriores, recibió la camiseta de Hernán Barcos en matute y la firmó Hernán Barcos, además, le pidió su firma. El Rey Neymar Jr., sí, que va a comandar el ataque brasileño y que ha jugado sin debutar en su equipo las clasificatorias. No ha jugado un solo partido en Algilal, su técnico, Jorge Jesús, dijo, no está en condiciones de jugar, pero igual llegó Neymar, jugó en el 5-1 ante Bolivia y ahora lo hará ante Perú y hasta los dos equipos.